y acá qué mierdas virgen bueno, no está mal qué me pasó marica, por qué se no disparó esto virgen sí, 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 sí no oh cómo no ¡Está gonorrea! ¡Así es pura lámpara! ¡Pum! Pero mami tenía de todo, ¿no? ¡Escucha! ¡Escucha! Quedo sin ítems ¡Ah! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Halmet! ¡Nice! El otro man se salió ¡Escucha! ¡Voltaje! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Perros! Está en una chimba el juego Muy bacano es que está Mi parcero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es gratuito Es gratuito en Origin Usted lo puede descargar gratis ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se van para su mierda! Good work, you are the kill leader Sniper, sniper Hágale, hay que intentar, quien quita, el juego no es que sea muy pesado Todito en bajo, le baja la resolución Y sale A ver, quien se aparece ¿Qué se? Pero queda solo. ¡Au! ¡Quieres ser quieto! Que hijo de puta Esta arma dispara muy poquitas Vale la cagada 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 No sabía Puta otro que le doy no lo remato Hombre Que garra Que garra No No que garra Jue puta Me descache muchísimo Que garra como me descache Muy malo como es Para que paramos al man Paremos al man Salvemoslo Tranquilo papi A ver chiquitín Vuelve Vuelve Que más quiere compañero perro 30 segundos Arme ese socio y nos fuimos Uy hay una cosa amarilla No la había visto De pronto es un escudo 10 segundos 10 segundos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Necesito campers Me limpi los campers ¡Sí! ¡Suscríbete! y 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